Este es mi top 10 de competidores en el mundo del freestyle actualmente. Vamos allá. Ahora los paraguas porque vienen los lloros de los haters. A ver, ¿dónde los veo? En el puesto número 10 y arrancando el ranking, Tirpa. Tirpa es espectacular, cada vez mejor, subcampeón internacional de FMS, grandes actuaciones, pero aún le queda el paso definitivo para el top 9, top 8. En el puesto número 9 tenemos a Raptor. El vigente campeón mundial ha tenido una bajada de nivel este año, pese a ganar la FMS México y se vio sobre todo en la FMS Internacional. Y bueno, a ver si se vuelve a motivar para la Red Bull Internacional, que es donde destacó por primera vez y lo volvemos a ver brillar. En el puesto número 8, y aquí seguramente va a haber una gran sorpresa, he puesto a Maritea. Con lo que hizo en la Gold Level, después de ganar la Red Bull de su país y ahora que viene con FMS Colombia. Y además sé que en Red Bull Internacional va a ser un hueso, así que puesto más que merecido para la Colombia. En el puesto número 7, y eso también será sorpresivo supongo, Sweet Pain. Sweet Pain, sin el hándicap del público, es top 3, top 4. Con el hándicap del público, que no le permite rapear al 100% de sus condiciones, es top 7. En el puesto número 6, Menak. Menak es un competidor muy completo, cada vez se encuentra mejor, cada vez hace mejores presentaciones y no va a hacer más que subir. En el puesto número 5, Mecha. Mecha es un competidor top 5 a nivel mundial, pero le falta ese último paso para adentrarse entre los cuatro mejores, esa barrera de cristal que hay entre los nombres que seguramente ya os imagináis. En el puesto número 4 tenemos a Mau el Asesino. Cada vez mejor, cada vez más fuerte, pero aún sin sorpasar el 3-2-1 de los tres mejores para mí. En el puesto número 3 tenemos a Skone. Nunca defrauda, siempre da buenas presentaciones, es un competidor súper completo y a ver si bicampeona este año. En el puesto número 2 tenemos a Gacir. Sí, sé que algunos lo podíais esperar en el puesto 1, pero creo que aún le falta ese pequeño empujón para sorpasar a Chuty, que le ha ganado ya dos veces. Significativo. Y en el puesto número 1, si es que os lo acabo de decir, ¿quién va a ser si no Chuty, el mejor competidor del mundo? Hasta que Gacir le supere y se demuestre lo contrario. Ese día, chitón. ¿Cuál sería tu top 10? Déjamelo en los comentarios. Y dale al más y suscríbete si te ha gustado el vídeo. Nos vemos en próximos vídeos. Dale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!